¿Qué tal amigos y amigas de Leraldo.hn? Bienvenidos a Zona Deportiva. Hoy hablaremos de la selección nacional que se juega su segundo partido del hexagonal de CONCACAF. Es un placer nuevamente estar con ustedes amigos de Facebook Live de Leraldo.hn. Como decía aquí nuestro compañero Freddy, pues traemos la previa de este emocionante partido. Prácticamente se ha definido el once titular que se tendrá esta tarde. Partido que va a ser a las 4.05 y vamos rápidamente con los titulares. Honduras a reivindicarse frente a Trinidad y Tobago. Roger Espinosa y Emilio Izaguirre serán titulares esta tarde. Lionel Messi sufrió vómitos en el vuelo hacia Colombia debido a turbulencias. Alemania e Italia juegan amistoso este día. Para el día de hoy que el tema más importante es la selección nacional. ¿Te parece Freddy si ponemos rápidamente la trivia? ¿Cómo ves la trivia? ¿Fácil? ¿Difícil? Último resultado entre Honduras y Trinidad y Tobago en San Pedro Sula. Son una pista Freddy para que la gente nos vaya recordando un poco este partido que fue positivo para dar una pista. Sí, fue un triunfo aplastante si no me equivoco, ¿verdad? Un partido en el que uno de los goles lo hizo Amado Guevara. Sí. Sí. Bueno, y vaya contestando nuestra trivia. El último resultado entre Honduras y Trinidad y Tobago. Un partido que se realizó en el Estadio Olímpico Metropolitano. Bueno, vamos avanzando y vamos a hablar primeramente con el once titular que prácticamente ya lo han definido la mayor parte de los colegas. No he visto yo hasta el momento la publicación o que Pinto haya dicho este es el once que va. Pero ayer incluso en la conferencia de prensa daba algún adelanto en el caso de Emilio Izaguirre, de Roger Espinosa y de Bonilla García. Suponemos que es un 4-4-2 en el que destacan cuatro defensores que serían Békeles por derecha, Henry Figueroa con Maynor Figueroa en el centro y Emilio Izaguirre que aparecería por la izquierda como un carglero. Luego los volantes de contención Jorge Claros y Roger Esporque la vez pasada fue que Kioto estuvo tirado por la izquierda, pero esta vez está un poco más adelantado. Yo creo que ahí, bueno, básicamente la defensa se mantiene a salvo de Emilio Izaguirre. En el medio campo sí o bien, en el partido anterior se vio mucha marcación. En el caso de Alfredo Mejía te generaba más marca que ofensiva. Y en el caso de Roger Espinosa tenés esos dos elementos, que te marca pero también te proyecta la ofensiva y también te puede crear una jugada de gol de un remate de larga distancia. En el caso de Bonilla García también, últimamente con la selección es el que ha tratado de mover el medio campo, pero a veces yo creo que abusa, y eso lo hemos visto. A veces pierde jugadas o pases que son malos y por ahí viene el ataque, la ofensiva. Y recordemos que el equipo de Trinidad Tobago es un equipo veloz, viene de perder en casa contra Costa Rica y yo creo que hoy pues vendrán con muchas ganas de poder ganar este partido. Adelante pues ya lo veníamos diciendo, pues en el caso de Albert Ellis y el Romel Kioto son los dos delanteros, pero hasta el momento ahí el que se le debe exigir más creo yo que es el Romel Kioto, que es el que está en mejor nivel en la Liga Nacional de Honduras. Y en el caso de Ellis pues no sé si le ha hecho falta el Choco Lozano, por lo menos no se le vio bien, se le vio, bueno, carente de técnica y yo creo que si los representantes del Monterrey lo vieron, no creo que lo pongan en primera edición por lo menos en este torneo, Freddy. Pero yo siento que con el acompañamiento de Kioto, Ellis no tendría ningún problema, ¿verdad? Ambos se entienden muy bien, a la perfección diría yo, y creo que yo me arriesgo a decir que gana Honduras, totalmente. Puedo decir que gana Honduras. Bueno, ahí está la portada de Zona Deportiva, este juego se gana sí o sí, por ahí también otros manejan que debe de jugar con llaves de los que ponen las gallinas, más que todo se le está exigiendo pues ganas. Yo esperaría una selección esta tarde con diferente actitud, Freddy, más que todo eso. Si bien es cierto el talento, muchos ya lo hemos dicho de que no es el mismo del proceso anteriores, por el caso del Mundial de Sudáfrica que estaban los grandes referentes de Honduras, en este caso ya en esta eliminatoria Pinto le ha costado bastante, incluso me atrevo a decir que hoy va a salir con otra sorpresa en la tarde, además de Emilio y de Roger Espinoza y Boniek, yo creo que va a salir con otro jugador. Y creo yo que es la misma situación que viene preocupando por respecto a los, a qué jugadores llamar, qué jugadores están en el nivel, porque muchas veces te lo llama y ni siquiera están siendo titulares de sus equipos, Freddy. Hay positivismo total, eso sí te puedo decir, el aficionado va a acompañar a la selección, se esperan unos 24 mil aficionados, bueno, hinchando los 90 minutos que va a durar este juego y yo te digo, te lo apuesto. ¿Vos crees que haya más gente esta tarde? No, no, pero porque la mayoría creo que se desilusionaron con el primer resultado negativo, entonces es normal que haya menos espectadores para hoy, el partido es a las 4 de la tarde, pero yo creo que va a ser menos la cantidad de aficionados. Además yo no entiendo a veces el aficionado, y ya reflexionando, si vos te das cuenta y todos los que han estado siguiendo la selección, yo creo que nunca hemos clasificado de una forma solvente, siempre nos ha tocado sufrir, en todos los procesos, desde el Mundial de España, el Mundial reciente, el de Sudáfrica, fue muy sufrido, de hecho, imagínate, 28 años, y luego clasificamos de una forma ya en los últimos minutos, y dependiendo de otro partido, de otro resultado, entonces yo creo que tampoco hay que alarmarse tanto, son las dos primeras jornadas, todavía quedan muchos partidos, yo recuerdo en el proceso pasado, Honduras incluso había perdido partidos contra México, se perdió contra Estados Unidos, y luego se le gana México en el Azteca, cosa que nadie pensaba, así que, pues, mandamos un mensaje a la afición también, para que no se desanime, son las dos primeras jornadas, y todavía hay mucho, mucho camino que recorrer. A nivel de CONCACAF, también se va a estar jugando a las 8 de la noche, Costa Rica contra Estados Unidos, y México visita Panamá, en una cancha que no suele ganar. Bueno, ahí tenemos hasta el momento, ¿cómo va la tabla? Costa Rica la encabeza, en primer lugar, con 3 puntos, México con 3, Panamá con 3, Estados Unidos, Honduras y Trinidad Tubao con 0 puntos, si se clasificara ahí en este momento, creo que no alcanzaríamos un día el repechaje, Freddy. Bueno, y según lo que decía Mr. Chip, por ahí que anda de visita en Costa Rica, él comentaba que Honduras lo ve eliminado, que ve a Estados Unidos y México, México y Costa Rica, en el Mundial, y aún Panamá entrando al repechaje. Bueno, te cuento también, en este partido de México-Panamá, se han estado tirando duro en lo que es en los medios deportivos, algunas, vamos a presentar también algunas portadas, las portadas que se han dado, el récord, por ejemplo, ponía ahí, bueno, ahí está uno de los diarios de Panamá, 10 deportivos, 10 deportivos, dice pánico, y ponen a Chicharito un poco preocupado, ¿verdad? Pero ayer vimos algunas tomas de Chicharito, y lo vemos relajado en el territorio panameño. Cuando récord dice, ahí viene papá, con Cacá, agárrate. Con Cacá, es lo que decía, es lo que te decía Freddy, México siempre clasifica, tranquilo. Háganlos trizas. ¿Estarán muy engrandados, Panamá después de este triunfo contra Honduras? Sí, yo creo que sí. Pero es exagerante. Recordá que el antecedente dice que México no gana en Panamá, desde hace 16 años, entonces tienen mucho de qué alardear. Bueno, un pesar realmente, porque la selección, bueno, hasta el momento no la he visto en un Mundial, y ellos pues se tienen mucha alegría en ciertos partidos, pero lo ideal sería que llegaran a una instancia final, y ojalá que en esta lo puedan lograr, además de Honduras también, claro está, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos respuesta en lo que es la trivia, en la trivia de hoy. Último resultado de Honduras, frente a Trinidad Tobago, en San Pedro Sula. Yo creo que ya, yo creo que ya tenemos respuesta, ya hay respuesta. Último resultado entre Honduras y Trinidad Tobago, en San Pedro Sula. A ver si hay alguien que la contestó de forma correcta. Yo creo que es una respuesta muy fácil, por ahí se han quejado que las trivias han sido algo complicadas, pero en esta ocasión vamos a dar lectura, algunos comentarios en las redes sociales de la trivia de hoy. Dice, bueno, dice Saúl Quintanilla, un saludo a la H Catracho, a morir desde Nueva York. Antonio Flores, Honduras gana, Marta Tábora, ¿a qué hora juega Honduras? 4-0-5, hora hondureña. Por acá nos dice Cruz Morales, tiene que jugar al 100%, sea la primera o la última jornada, y por ahí hay más comentarios. Bueno, saludos, Lilian Cárcamo, Noldo Vásquez, y bueno, es una larga lista, y hasta el momento, pues no nos han respondido la trivia de hoy. Trivia que hoy salió en la edición empresa de Zona Deportiva, ¿te parece si damos ya la respuesta? La última vez que visitó Trinidad y Tobago Honduras, se llevó un 4-1, como les decía, aplastante, ¿verdad? Doblete de Carlos Pabón, David Suazo, gol de David Suazo, y gol de Amado Guevara, como les había adelantado. Bueno, una respuesta muy fácil, ojalá y se repita un marcador similar, o mejor todavía en esta tarde, en el Estadio Olímpico Metropolitano, vamos a también a ver lo que es la eliminatoria sudamericana, partidos muy interesantes en esta tarde, vamos a dar a conocer ahí la tabla, ¿no?, de los partidos que se van a jugar en esta tarde, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, y Perú, Brasil, ayer nos contaban en la sección de Argentina, te cuento que en el avión que iban, pues como que hubo mucha turbulencia, y en el Messi se mareó, y bueno, tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital. Extraño, ¿verdad?, para un jugador que ya está curtido de tanto viaje aéreo, y también Alemania e Italia van a jugar un amistoso, según tengo entendido, Sí, va a ser un partido interesante. Alemania-Italia, le voy Alemania, 100%. Bueno, mensaje final, Freddy. Bueno, nada, apoyará la selección a las 4 de la tarde juega, y todos los capitalinos, pues a verlo por televisión, pero si usted es San Pedrano, vaya a ser el coloso metropolitano. Sintoniza siempre el heraldo.hn, y vamos a tener el minuto a minuto, detalle de todo lo que está sucediendo, desde ya, ya estamos poniendo lo que es las notas, ahí en el equipo de la web, y los esperamos mañana, en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!